Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperaciontv.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? ¡Bendecida tarde! Muchas gracias. ¡Bendecido día! Pues hay muchas cosas que comentar. Hay muchas cosas que comentar. En el punto es Muchos temas en la agenda Obligado es iniciar Con El arranque de las pre-campañas De manera formal, legal ¿Cómo ves las cosas? Tanto a nivel nacional Como a nivel local ¿No? En Oaxaca Sí A mí me parece que es el tema En efecto Sí, sí, sí Los mexicanos creo que están muy atentos A lo que está ocurriendo Y creo que hay que comenzar por caracterizar Este inicio de las pre-campañas El momento Y no sé si sea correcta mi apreciación Pero Como estando atento a los noticieros Públicos A la televisión privada Los medios de comunicación Particularmente a los periódicos Tradicionales Me queda la sensación De que Hay un retroceso extraordinario Que me atrevería A hablar De un cerco informativo Es como si estuviera En el siglo XX Como si hubiera retrocedido En el siglo XX Bueno, eso es una realidad Hay una regresión de 40 años Políticamente El propio presidente lo dice ¿No? El propio presidente lo dice Lo reconoce Está retomando Regresando 40 años Para corregir El error que El neoliberalismo Pero Sí aprecio ese cerco informativo Donde La única información Que hay De las pre-campañas Es De la candidata Que representa Su proyecto La continuidad Y de un personaje Relativamente de nuevo Cuño Como es Samuel García Que podría ser El candidato De Movimiento Ciudadano Pero borrada Absolutamente Absolutamente de los medios Está la candidata Que representa A la ciudadanía A Xochitl y Gárquez Lo que me parece Insisto Que es Ir contra la historia Ir contra la historia Porque finalmente En estos tiempos Por más que el presidente Se empeñe En construir Esa narrativa En imponer Esa narrativa Están Los medios digitales Como El que Nos permite Estar esta tarde Charlando Así es Las benditas Redes sociales O sea Hoy ya no hay manera Como se dice Ecologialmente De tapar el sol Con un dedo Ni con una mano Ni con una mano Pero si me parece Pues que es Realmente Terrorífico Ver como se pretende Regresar a México 40 años Para establecer Un cerco informativo Que solo cabe En su visión A ver Tenemos que ser Muy optimistas En el sentido De realistas Informados No Tú has tenido La fortuna De incursionar En política Partidista Y en la administración Pública Federal y local Y eso te da Una perspectiva Realista Objetiva Del ejercicio Del poder Que hace Entendible Esta regresión Porque En el mundo No No de ahora Sino siempre El ejercicio Real del poder Se impone Para mal Hasta con Este tipo De medidas Daconianas ¿No? De cercos Informativos Del que En su momento Se quejaba El presidente Y hoy Está aplicando Contra La candidata La candidata Ciudadana Yo Diría Primeramente Que No debemos Pecar De ingenuos ¿No? Y tener Memoria Histórica De que Para mal Lamentable Y dolorosamente En la Real Política En la Vida Real El ejercicio Del poder Se ejerce Así Las más De las veces ¿No? En algunas Ocasiones Para bien Se atenúa Pero El estado Y el gobierno Mexicano Siempre Ha apretado A los medios De comunicación A las propias Instituciones Nacionales Lo estamos Viendo En este Gobierno Contra Los órganos Autónomos Constitucionales Importantísimos Como el Instituto Nacional Electoral Tratando De apoderarse De control Del árbitro Electoral Tratando De destruir La división De poderes Que sustenta La democracia Atentando Abiertamente Contra El poder Judicial De la Federación Entonces Este contraste De hechos Te confirma Efectivamente Una lamentable Regresión Cuando Habíamos Avanzado Con imperfecciones Hacia Un Estadillo Superior De democratización Obviamente Desde mi Punto de Vista Nos quedamos Cojos En la Alternancia Solo hubo Alternancia A nivel De la Presidencia De la República Que no Aterrizó En La Transición Real Y Verdadera Hacia La Normalidad Democrática Ese es Un Gran Pendiente Particularmente Para Oaxaca Sobre todo Sobre todo Y Al igual Que a nivel Nacional En Oaxaca Estamos hablando De la Tercera Alternancia La Primera La vivimos Con Gavino Fue La Segunda Con Alejandro Murad Y ahora La Tercera Con Salomón Jara A nivel Nacional La vivimos Primeramente Con Vicente Fox Luego Con Enrique Peña Nieto Y ahora Con Andrés Manuel López Obrador Pero no es suficiente La democracia Mexicana Y Oaxacaqueña Sigue gateante Sigue Balbuceante No Se Consolida No Se ha Logrado Fortalecer Para que Realmente Se Empiece Por Respetar Los Pesos Y Contrapesos Y el Equilibrio De la División De Poderes Y Lo Deseable Que Ahora Es Lo Alentador En Este Proceso Electoral El Surgimiento Emergente De la ciudadanía A través De las Organizaciones De la Sociedad Civil Que la Sociedad Civil A través De sus Distintas Organizaciones O del Ciudadano Porque Finalmente Aquí Me parece Que En este Periodo Que señala El presidente Como de Retroceso En este Periodo Neoliberalismo Uno De De las Grandes Bondades Es Justamente La Conciencia Ciudadana No Es A través De Agrupaciones O De Grupos De Cualquier Naturaleza Sino El Ciudadano Consciente El Que Participa Y Exige Que La Calidad Democrática De Este País Se Vaya Perfeccionando Si O sea Me parece Que Ese es El rasgo Distintivo El rasgo Distintivo Que se Tradujo En muchas Instituciones Autónomas Pero Que En efecto López Obrador Lo primero Que hizo Fue Eliminar Todo Lo que Le fue Posible De Instituciones Autónomas Justamente Para Impedir Eso Y Volver A Tratar De Imponer Un Corporativismo Que Solo Puede Existir En su Mente Si Ya No Tiene Asideros En la Realidad E Insisto El Cerco Informativo Que Yo Aprecio Tiene Varias Características Varios Rasgos Uno De Ellos Están Utilizando Las Encuestas Como Un Arma De Manipulación Política Señalando Que La Candidata Que Representa Su Proyecto Supera Por 50 Punta Y Tantos Puntos De Diferencia O 40 O No Se Cuántos O O sea Cuando Todos Los Analistas Y Las Casas Encuestradas Serias Profesionales Que Se Han Ganado Un Lugar En El Ambiente Político Nacional Pues Han Plante Una Elección Competida Con Todo Y Todo Que Para Mí Es Uno De Los Rasgos Fundamentales López Obrador Y su Proyecto Representan El 42% Bueno Ahí está El libro Documentado Estadísticamente De manera Histórica ¿No? De Los Switchers Así Es Pero Me Parece Pues Que En La Medida En Que Como Lo Hacemos Ahorita Entre Amigos Que Podamos Compartir Información Solo Información Así Es Al Final Se Trata Solo De Eso De Que Los Ciudadanos Tengan Acceso A Información Me Parece Que Cualquiera Que Pretenda Manipular En Uno U Otro Sentido La Voluntad Ciudadana Puede Llevarse Una Sorpresa Muy Desagradable No Funcionan Los Cercos Informativos No Funciona La Manipulación Política Así sea A través De Las Encuestas Tenemos El Ejemplo Más Cercano En Estas Horas Que Es La Elección En Argentina Entre Un Candidato Oficialista Fueron Totalmente Derrotadas Un Candidato Oficialista Que Era El Secretario Ministro De Economía Claro Massa Competía Contra Un Outsider Alguien Que No Venía De La Política Tradicional En Argentina De La Ciudadanía Y En Las Horas Previas A La Elección Las Encuestas Insisto Con Esta Tendencia Pero Manejadas Por El Gobierno Hablaban De Una Competencia Cerrada Y Hablaban De La Posibilidad De Que Ganara El Oficialismo Así es Es más Lo daban Machacándolo Machacándolo Todos los días A todas Horas En todos Los noticiarios Tratando De Influir En el Ánimo Social Exactamente Este detalle Muy importante Resaltar Lo César Es una Estrategia Política Para Desanimar Al Electorado Los Hispanoamericanos Españoles Portugueses Y Latinoamericanos Somos Muy Sensimbleros No No Sensibles Sino Sensimbleros Y Fácilmente Nuestro Ánimo Personal Es Influenciable Y En Neurociencia Sabemos Hoy en Día Y en El Manipuleo De la Información Subliminal Que Una Mentira Repetida Mil O más Veces Pues termina Por convertirse En una Aparente Verdad ¿No? ¿Cuál es la Conclusión Que debemos Descartar Y motivar A los ciudadanos Oaxaqueños Y mexicanos A No hacerse Eco De este Manipuleo La Realidad Es Totalmente Diferente Se Impone Tercamente Bueno Afortunadamente Los medios De comunicación Masivos Emergentes Independientes Libres Sobre todo Canales De televisión Y de radio Y portales Digitales Bueno Muestran El reverso De la moneda El fracaso Rotundo En Las concentraciones De La candidata Oficialista Con mucho Cari Con mucho Anticarisma Anticlimática Antipática Con las causas Populares Donde La gente Por cobrar Un apoyo Asiste Llega Pero se sale En cuanto empieza A hablar Así está ocurriendo En sus concentraciones Bueno El ejemplo Más claro Y concreto Es el Estadio Azul Donde incluso Generó Un Llamado De atención A dirigentes Oficialistas Y yo creo Que ahí Habría que Tomar A pie Juntillas La postura De López Obrador Candidato Claro A Las personas Que son beneficiarias De los programas Sociales Que bueno Que tienen Que reciban Todo lo que les ven Que son institucionales Tómenlos Así es Las becas Los apoyos Tómenlos Pero En el momento En que estemos En las urnas Votando el 2 de junio Próximo Que cada quien vote En conciencia En libertad Porque estarán Solos Frente a la casilla Para elegir A la persona Que sea de su agrado Por supuesto Hay que tomar Esa parte Ahora Para Arribar A esa actitud Un voto Consciente Eres Indispensables Tus comentarios La información Información Por supuesto Que te lleve Primeramente A la parte emocional Del corazón A ver No hay familia Mexicana Entre los 128 Millones De habitantes Del país Que no Haya sufrido La falta De médicos De medicamentos De equipo De insumos En las instituciones De salud Si no cuentan Con un seguro De gastos médicos Privado Particular En mayor O menor Medida Todas las familias Hemos enfrentado Problemas En las instituciones De salud Esa es una realidad Que no podemos Soslayar Y que es importante Tenerla presente Y que bueno Que lo dices Porque Me permite Nuevamente Hablar De las elecciones De Argentina Y de que En esta Realidad Alternativa Que pretenden Los gobiernos En turno Construir Porque no hay Otra manera De interpretarlo ¿Cómo pretender Que un país Como Argentina Con una inflación De 140% ¿Qué significa Tener una inflación De 140% La locura La locura Porque significa Que el arroz Que los frijoles Todo En este caso Los servicios Públicos Están cambiando De precio Todas Las semanas Todos los días Incrementándose El precio Todos los días Sobre todo En los alimentos Que es lo que más Golpea A los ciudadanos O sea ¿Cómo piensa Alguien Como gobernante Que El votante Va A respaldar Nuevamente A alguien Que pretende Seguir Con esa Política Pública ¿Cómo pretender El gobierno Argentino Que Massa Podía ser Presidente Cuando la gente Está sufriendo Todos los días Por políticas Mal implementadas ¿Sí? En el Y al final Pues insisto El resultado electoral Que es Muy amplio Muchos millones Más de 10 puntos Porcentuales De diferencia Más de 11 De lo que te habla De lo que te habla Justamente Es De la sociedad Del Lanzazgo La sociedad No se chupa el dedo Esos trucos Baratos Y aquí Y aquí En México Yo no encuentro No encuentro Fundamentalmente Razones Para pensar Que la gente Que vive La inseguridad Todos los días Y no quiero Referirme Solo A los casos Que están En la televisión Todos los días La inseguridad En Jalisco En Guanajuato Bueno En la propia Oaxaca Ahí está La emboscada Reciente Hoy nuevamente Hubo una emboscada En la Mistreja ¿No? Entonces Digo La realidad De la violencia Y de la inseguridad Es real Ahora Es importante Precisar César Que Los gobiernos En turno Abrigan esperanzas De mantenerse El poder A través De las mentiras A través De ocultarle La verdad Verdadera ¿No? La verdadera La verdad real Al pueblo Las crisis Económico Financieras Sobre todo A nivel De la economía Familiar Son prefabricadas Para mantener El control Político Y mantenerse En el poder ¿Por qué? Es muy simple Y sencillo De explicarlo En la medida Que la mayoría De las familias De los países Están Angustiadas Por sobrevivir Por supervivir Por No saber Qué hacer Por llevar Alimento Para ellos Y sus familias Te distrae De todo Y te aísla Del mundo real Y más De la política Y más De las decisiones De gobierno El gobierno Que haga lo que quiera ¿No? Yo estoy Preocupado Por Emplearme Si es posible Tres veces al día Dormir Dos, tres horas Pero necesito Recursos Para darle de comer A mi familia Y esa es la apuesta Del gobierno Así es Es la apuesta De la actual administración Que en efecto No tenga El pueblo Como le llama Bueno y sabio Bueno y sabio Que no tenga Espacio para reflexionar En torno a las Problemáticas Así es Y que en agradecimiento A los apoyos Sociales A las dáribas A las migajas Vote Por retratar su gobierno Por supuesto Sin embargo Existe la contraparte Y la contraparte Me parece que es Fundamental Porque explica El triunfo De López Obrador En el 2018 Así es En el 2018 Hay que reconocer Que López Obrador Tuvo la habilidad De Correrse al centro Políticamente De ser Un político Mesurado Así es Lo que no había sido Ni en el 2018 Nunca Ni en el 2016 Nunca en su vida Pero Lo hizo Sí, claro Lo hizo Claro Para ganar Para ganar Para engañar Al pueblo O sea Fue un impostor Sí Un gran simulador Un gran simulador Pretendiendo Que iba a respetar El proceso democrático Y las instituciones De este país Así es Y a partir De esa engañifa Sectores Ilustrados Sectores medios La clase media Los intelectuales Los intelectuales Le apoyaron Los universitarios Cuando vieron Cuando vieron Ese cambio Dijeron Ahora Bien Vemos Despertó esperanza Efectivamente El tema es que hoy Todo ese Cúmulo De Grupos De la sociedad Que le dieron Su Voto Le dieron El beneficio De la duda Hoy Yo no encuentro Una razón Para que esos Mismos sectores Adicionalmente A los empresarios Hoy puedan Refrendar Ese apoyo A un proyecto Que ha demostrado Insisto Que Definitivamente No estaba preparado Para un país Tan Poderoso Como este Hablamos De la inseguridad Pero no somos De la inseguridad Ah no Tenemos problemas En todo Es El tema De la educación Claro Es Bueno El retiro Este De los comedores Comunitarios El retiro De las guarderías Infantiles Que son de gran ayuda Para las madres Solteras Y tantos Apoyes Bueno La falta de medicamentos Para mujeres Y niños Con cáncer Digo Cosas terribles Que motivación Podría encontrar Una Una mujer A la que se le quitó Justamente Las estancias Inmantiles Que Tenía la posibilidad De dejar a sus hijos Ahí Para poder ir a trabajar Que motivación Con seguridad Con alimentación Para dar apoyo Por alguien Que le arrebató A eso Y que El apoyo En el caso De la pensión De adultos mayores Pues no compensan Esos apoyos reales A la familia Que se tenían Así es ¿Qué motivación Tiene hoy Una persona Que Padece De salud Precaria Y que Eventualmente Puede tener Sí El apoyo De adultos mayores Pero cuando Acude A la clínica Acude Al hospital No hay Médicos No hay Enfermeras Ya no digo Medicamentos Y entonces Con esos Recursos Escasos Tiene que ir A la farmacia A comprar Claro De su dinero Así es Esos recursos No compensan No se compensan Entonces Yo recuerdo Que hiciste Una motivación Para decir Que la gente Diga Vamos muy bien Que creo Que es Como que El cuestionamiento Básico Que debe De primar En la Próxima Elección Respondiendo A una pregunta Estás Mejor Con tu familia De lo que Estabas En el 2018 Claro En todos los rubros En salud En educación En seguridad En economía En alimentación La canasta Básica Estás mejor El impacto Inflacionario Es real Muy real Y bueno Cualquiera pues Que tenga La posibilidad De No de los políticos Insisto Que hoy Y tal vez Lleguemos A Oaxaca Donde Una de Una característica Como que Muy socorrida Es que el funcionario Que llega A la posición Pierde el contacto Con la realidad Porque A partir del momento A partir del momento En que asume Su función Solo Conocen De Unas Super camionetas Que dicen Machichonas O sea Es la primera Decisión Que toman Como nuevos Ricos Si Por supuesto Y basta Pararse En cualquier calle Para ver Desfilar Y entonces Pues Se pierde El contacto Con la realidad O sea Tendrían Siendo congruentes Como son Con su Austeridad Republicana Siendo congruentes Que Continúan En los vehículos Que venían Suyos O de la dependencia Pero el vehículo De uso Los vehículos Nuevos De lujo No te hacen Más inteligentes Ni buena gente Tampoco pido Que se suban Al transporte Público Si Si Porque entonces Verían La condición Las deficiencias Las deficiencias Pero la condición En la que viven Los ciudadanos Si Claro Por supuesto Si Ver Es increíble Y esto Insisto No se trata De Hacer apología De la pobreza No Al contrario Hay que combatirla Pero Cuando Uno Se sube Al transporte Público Y puedes ver La angustia Con la que El ciudadano Promedio Cuenta las monedas Para subirse Para pagar Y ver Si Puede Tomar más De un camión Al día Que hoy en día Es obligado Prácticamente Hacerlo Entonces Es cuando dices Si Si los Políticos Si los Funcionarios Públicos Tuvieran Este contacto Con la realidad No serían Tan soberbios Ni enloquecidos Por el poder Es que no se Quejen Ahí Si Y por eso Yo Este Soy Como que Seguidor De los políticos Europeos El político Europeo El ministro Más Importante Que tú Quieras Cuando se Traslada De un sitio A otro Viaja en bicicleta O En su vehículo Para circular Viaja en su vehículo O Trae cargando Su maleta Sin problema Para Transportarse En avión O en trenes O en trenes Lo más Frecuente En este país Y en Oaxaca El funcionario Más Más sencillo Con la posición Más Más Relevencia Trae un séquito De De Personas De guaruras Para empezar No sé que les hace Sentir Eso No sé que les hace De ese tamaño Es su inseguridad Su mediocridad O bien Como muchos de ellos Están vinculados A actividades Ilícitas Bueno pues De ese tamaño Su miedo No Porque además Otra realidad Que Vemos de manera Cotidiana Son las Deslealtades Las traiciones Entre grupos Entre mafias Entre los Propios Integrantes Del gabinete Legal y ampliado Tú comentabas El hecho Más reciente De inseguridad En Oaxaca En San Miguel El Grande Así es Una tragedia Lamentable Dolorosa Una muerte Es trágica Cinco muertes No Mucho más O sea Pero son pasajes Que se repiten Una Y otra De manera Recorrente En Oaxaca Y nuevamente Aquí El tema es Yo escuchaba A la hermana Cineasta Ángeles Cruz Muy reconocida En el medio Por supuesto Nacionalmente Mostrando su indignación Con justa razón Y A mí me parece Pues que Ese es el trabajo De los funcionarios Públicos Del responsable De la política Interna No me digas Cuantas reuniones Has tenido Con la gente Bueno Ahí está la prueba Que no bastan Las mesas de seguridad Es insuficiente O sea La única forma De medir La eficacia O no De un político Es Logrando Acuerdos Duraderos Gobernabilidad Gobernabilidad Acuerdos Acuerdos Que permitan Poco a poco Ir dejando En el pasado Estas matanzas Estas masajes En Guajalos En Guajalos Entonces Habremos De reconocer Que se está haciendo Una política Diferente Que hay resultado Con resultados Así es Mientras Tú me digas Es que tuve 300 reuniones Bueno Está bien Pues cuántos litros De café Tomarías Café O galletas O cuánto Te gastas En restaurantes Pueden ver Pero el tema Es Resolver Las problemáticas Que ahí están Claro Si Usar La política Para resolver Esas problemáticas Y eso es Lo que no vemos Insisto En los hechos No es un asunto De los discursos Si A mi Me parece Que Como tu lo has dicho Muy bien Oaxaca Ha tenido Tres alternancias Después también De un largo Periodo Oaxaca fue de los estados Del partido Hegemónico Del partido Hegemónico En efecto Gavino Encarnó La esperanza De cambio De cambio Y de encarnó También es cierto Con López Obrador Hay que reconocer No hubiera llegado Al poder Sin el apoyo De López Obrador Y del propio Presidente Calderón Sin duda Ahí me parece Pues insisto Que Las sociedades No se equivocan Las sociedades Están cansadas De decir Basta De un estado De cosas Terrible Vamos a darle La oportunidad A otra persona Basta de los mismos Basta de los mismos Y Gavino Tuvo esa oportunidad En el 2010 Y bueno Gavino Dio los resultados Se equivocó Y los ciudadanos Nos equivocamos Con él Y eso es lo que Yo rescato Mucho Y valoro De este México Hablo de que Es un país Maravilloso Porque la gente Hoy sabe Que su voto vale Y que ejerciéndolo Puede Ver Cambios Cuenta y se cuenta Cuando Gavino Entregó resultados Insatisfactorios La sociedad dijo Pues no Nos equivocamos Cambiemos Y le dio la oportunidad Nuevamente Al PRI Y bueno Recientemente En el 2022 El PRI Entregó Ciertos resultados Que para la gente También fueron Eficientes Insuficientes Insuficientes Pero nuevamente Sin Derramamiento De sangre Sin revolución Sin Violencia Política Los ciudadanos En un domingo De ejercicio Democrático Fueron y dijeron Queremos darle La oportunidad A Morena Al ingeniero Salomón Javi En un mandato Con todo Lo que Conlleva La poca participación Ciudadana Etcétera Etcétera Nos dijeron Que el gobernador Sea Salomón Javi Así es Bueno Me dará mucho gusto Que insisto A un año De su gobierno En un año Tal vez es muy poco Tiempo Para cambiar El curso De las cosas La inercia Pero Al término De su mandato La gente Convencido Estoy Que nuevamente Si ese resultado No es El que Buscaron Va a cambiar Es lo deseable Ha dado muestras La sociedad Sí Pero Y no somos Y no somos El ejemplo Justamente Pues De La sociedad Más avanzada Con mayor Ciudadanía Mayor participación Con mayor participación Pero aún Sin esas Características Tres alternancias Sí O sea Insisto Que no es un tema Menor No es un tema Menor Hay muy pocos Estados Donde no ha habido Alternancia Así es Muy pocos Así es Entonces Yo si veo Como un signo Insisto De maldés Política De Ejercicio Democrático Con todo Y la imperfección Que puede tener Nuestro proceso Que los ciudadanos Tomen Sus decisiones Así es Y me parece Que lo que Debemos seguir Construyendo En Oaxaca Y en el país Es ciudadanía Sí Claro Que nunca más Los ciudadanos Por una despensa O por una beca O por una dádiva O lo peor Por una torta Y un refresco Porque si Se han llegado A sus extremos También En la vida real Sí Yo creo que cada vez Con menos Éxito Con menos éxito Con menos éxito Sí Pero A mí me parece Pues que Tenemos que seguir Insistiendo Insisto En la construcción De ciudadanía Y me parece Que los medios Alternativos Como el que hoy Nos permite Llegar A A nuestra audiencia A nuestra audiencia A las oaxaqueñas A los oaxaqueños Está la alternativa A ese cerco Informativo Sí De los medios Oficiales Bendita redes sociales Benditos medios Digitales alternativos Que es Lo que Permiten decir Lo que el gobierno No quiere que se diga Lo que desearía Que no se diga Sí Totalmente de acuerdo Contigo Y me parece Pues que eso es Lo que hay que Seguir A fortalecer Por tal motivo Pues agradecemos A nuestra audiencia Que se tomen El tiempo De escuchar Estos puntos De vista Con los que se puede O no estar de acuerdo Pero es de agradecer Que nos escuchen Y esperamos Vernos la próxima semana En un programa Más de El punto Es Con César Chávez De ilustre Nombre Y su servidor Alfredo Martínez De Aguilar Nos vemos Hasta luego Editorial Corporativo De Medios De Comunicación Presentó